Si somos un hogar bonito, esto es un caso familiar Este es un amor como nunca igual, un amor divino Lo nuestro es un amor, un amor que no tiene comparación Pero de un momento a otro han surgido mil problemas Porque la relación no se oxigena y este peligro de la unidad Vemos cincuenta y cincuenta para no entrar en etapa terminal Renovando nuestros defectos y aferrando nuestros afectos Pensemos en las semillas que son el fruto de este bello amor Hagámoslo por nuestros hijos y por nuestra relación Esto es un amor como nunca igual, pero se puede arreglar Ay, hagámoslo por nuestros hijos, intentémoslo una vez más Y aunque las cosas se pongan duras, todo se puede arreglar Ay, hagámoslo por nuestros hijos, intentémoslo una vez más Esto es un amor como nunca igual, pero se puede arreglar Ay, hagámoslo por nuestros hijos, intentémoslo una vez más Y aunque las cosas se pongan duras, todo se puede arreglar Ay, hagámoslo por nuestros hijos, intentémoslo una vez más Oh, por nuestros hijos vamos a luchar Luchemos por el fruto de nuestras entrañas Olvidemos la rutina que todo lo daña Oh, por nuestros hijos vamos a luchar Reconoce tus errores, yo acepto mis defectos No existe hogar perfecto, pero vamos a tratar Oh, por nuestros hijos vamos a luchar Ventémonos una nueva luna de miel Para recargarnos y amarnos como ayer Golpe marea Río abajo va Eh, ya sabes, mira a ver Dilo Lucho Ahora es Nosotros hijos merecen un hogar Un hogar Y nosotros otra oportunidad El mejor regalo que les podemos dar Es ver felices a su mamá y a su papá Nosotros hijos merecen un hogar Y nosotros otra oportunidad Y si los niños nos ven peleando un día Dame un beso y no digas nada Nosotros hijos merecen un hogar Ríeme a favor Y nosotros otra oportunidad Y simula Y si los hijos merecen un hogar Y nosotros otra oportunidad No lleguemos al extremo De la separación Tú me quieres, yo te quiero Salvemos este amor Esto es un caso Familiar Se puede Se puede Gracias a su mamá y a su mamá y a su mamá Y ha tu mamá y a su 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 mamá Gracias.